Dada la función definida de 0 a más infinito como logaritmo neperiano de x ¿Dónde logaritmo? Vale. Comprueba que la recta de ecuación igual a menos e x más 1 Creo que ahí pone más 6 cuadrados es la recta normal a la gráfica en el punto de ascisa x igual a y x sub 0 es igual a y ¿La recta normal es la recta de ecuación igual a y? No. ¿Paradela, no? No. Tú tienes una función. Tienes la recta tangente en este punto Pues la recta normal es justo la perpendicular a la tangente Y se cumple que la pendiente de la recta perpendicular es menos 1 partido la pendiente de la recta tangente Entonces, si yo tengo que hacer la ecuación de la recta normal en un punto Sería f de x sub 0 más menos 1 partido f' de x sub 0 Porque sabemos que f' de x sub 0 es la pendiente Entonces yo opero como siempre Digo, x 0 es e Hago f de x sub 0 Es decir, f de e Sustituyo el logaritmo neperiano de e Es 1 Hago la derivada f' de x e 1 partido x Y f' de e Sería 1 partido e Y sustituyo Me queda que y es igual a f de x sub 0 Que sería 1 Y ahora viene lo bonito Más Menos 1 partido f' de x sub 0 Que es 1 partido e Por x menos e O sea que sería Igual a 1 menos e Por x menos e Es decir 1 menos x Más e Cuadrado Efectivamente Si te dicen que lo compruebe No puede ser más fácil No puede ser más fácil ¡Más y